Hoy tenemos una visita muy especial, nos acompaña uno de los monitores más brillantes del mundo, el Ossi T7. Pero hey, ¿qué pasa menenito? Efectivamente, hoy tenemos probablemente el mejor monitor que he probado en mi vida. Hay otra versión de este monitor que es Ossi G7, que es exactamente el mismo monitor, pero además de tener entrada y salida HDMI, tiene entrada y salida SDI. La principal característica de este monitor, como os he dicho, es su brillo, son 3000 nits, una auténtica barbaridad. Para que os hagáis una idea, un monitor común tiene unos 450 nits, un iPhone 8 Plus tiene unos 400 nits. Es decir, no vas a tener ni un solo problema en grabar con mucho sol. Es que se ve la pantalla tremenda. Tiene resolución Full HD o quizás un poquito más 1920 x 1200, una pantalla de 8 bits y que soporta HDR, es decir, alto rango dinámico, aunque realmente es una emulación. Y como no, también se le pueden cargar luz. El monitor se puede cargar como casi todos los monitores que conocemos, con baterías Sony NPS. Pero también tenemos la opción de cargarlo con esto que tenemos aquí, su cable de alimentación que viene incluido en la caja. Pero dejemos de hablar de él y vamos a probarlo ya mismo. Lo primero que hacemos, colocamos la batería, aquí la tenemos, la ponemos así, pulsamos el botón hasta que haga clic, hace clic y por aquí detrás tenemos el botón para encenderlo. Pulsamos y encendemos. Ahí vemos, se enciende la pantalla. La verdad es que tarda un poquito en cargar esta pantalla. Vuelve a mostrar la imagen. Y este sería el tiempo que ha tardado en cargar. La verdad, tarda un poquito, pero bueno, no creo que sea nada grave. Fantástico, ya se ve la imagen. Os voy a enseñar lo primero de todo el lag, la latencia que tiene esto. Os tenéis que fijar en esta señal y en esta. En las dos pantallas para que veáis ahí la diferencia que hay de latencia. Voy a abrir el plano para que se vea mejor. ¿Veis alguna diferencia? Muy poca, mínima, mínima, mínima. Esto también afecta en función del cable que usemos. Es decir, tenemos que tener un cable HDMI bastante bueno. Porque si no, si usamos uno de estos de los chinos, que por dos euros tenemos un cable HDMI, puede que notemos un poquito de latencia. Pues vamos ya con el monitor. Pues aquí está. Aquí tenemos un joystick maravilloso que se puede mover de izquierda a derecha, arriba a abajo y hacer clic hacia adentro. Si le pulsamos hacia arriba, podemos hacer zoom. Si hacemos clic, nos metemos en el zoom por dos. Y podemos navegar como nos lo archiva aquí en el mapa, por la imagen. Si hacemos clic otra vez, pues sale de él. Y si le hacemos doble clic, pues ahí nos meten en el por cuatro. Y si pulsamos, nos podemos mover por la imagen perfectamente. Para salir, como os digo, hacemos clic y tiramos para atrás. Tiramos para atrás, es decir, hacia abajo y ahí tenemos la imagen nuevamente. Si mantenemos pulsado o si queremos cambiar el brillo, simplemente hacemos clic hacia abajo y ahí tenemos retroiluminación. Está al cinco. Podemos cambiarle hacia los diez, que serían los tres mil nits. Y si le damos al cinco, serían mil quinientos nits aproximadamente. Podemos bajarle hasta el cero. Yo lo voy a dejar en el cinco, que para un interior es más que suficiente y ahorramos batería. Para salir de esto, pulsamos hacia arriba. Muy bien, si damos hacia la izquierda, vemos aquí que nos sale el usuario tres. Si le volvemos a dar el usuario dos, si le volvemos a dar el usuario uno. Nosotros podemos añadir usuarios. Cada usuario, pues podemos poner diferentes ajustes, como un look diferente o cambiar la configuración. Los típicos presets, ¿no? Y para ello, mantenemos pulsado hacia la derecha el joystick y nos añade un nuevo perfil. Sería hacia la derecha. Hacemos clic y ahí tenemos perfil cinco. Entonces podemos, como veis, navegando entre los diferentes perfiles. Nosotros nos vamos a quedar en el uno. Hacemos clic, entramos y ahí lo tenemos. En verde significa que está activado. Para entrar, podemos darle hacia la derecha y ahí lo tenemos. Como vemos, activado. Si le damos, lo desactivamos. Podemos buscar diferentes, pero para eso tiene que estar activado. Dos treinta y nueve, dieciséis novenos o lo podemos incluso personalizar. Yo lo voy a dejar, por ejemplo, así. Podemos cambiarle en mate o que tenga transparencia. Lo mejor dicho, que no tenga sólido. Para salir, hacemos clic y nos sale. Bajamos o, mejor dicho, también podemos activarlo haciendo clic directamente ahí y vemos que está en verde y lo podemos apagar también, sin necesidad de estar entrando y activando. Muy bien, bajamos al histograma. Podemos añadirlo. Tiene Luma RGB y aquí abajo podemos elegir dónde poner la posición. Con esto podemos hacerlo sólido o con transparencia. Ahí está ya sólido y ahí tiene un poco de transparencia. Para salir, pulsamos y lo desactivamos. Las cebras, podemos activarlas también. Al nivel de cincuenta, ahí las tenemos. Si yo le bajo el ISO, pues veis que las cebras desaparecen. Si yo se lo subo, pues me está marcando las cebras. Muy bien, voy a bajarle el ISO. Desactivamos las cebras. Vamos al forma de onda. Hacemos hacia la derecha para entrar. Para activar, le damos otra vez hacia la derecha. Ahí tenemos a ajustes. El Pair Aid, el Luma y el RGB. Podemos bajar el tamaño, pequeño, tal, tal. Y como siempre, la localización. Donde lo queremos poner la opacidad, como lo hemos hecho antes. Para volver, como digo, hacemos clic. Y para apagar esto, podemos hacer clic. Hacemos clic. Ahí. Esto abajo es el Vectorscopio. Lo podemos activar. La posición, opacidad, como hemos visto antes. Y esto de aquí sería el nivel de volumen. Que lo podemos activar. Ahí lo tenemos. Donde lo ponemos. Y lo mismo de siempre. Apagamos. Y esto de aquí sería para meter más que looks, LUTs. Si entramos y lo activamos. Vemos que podemos cambiar los ajustes. No nos deja elegir los LUTs. Pero si le damos a cámara, sí que nos deja meter los LUTs internos. Que tiene ya cargadas la pantalla. Porque la pantalla tiene LUTs cargados. Tiene de Blackmagic. Tiene de Canon. Tiene de Sony, Fujifilm, DJI, GoPro, RED. Un montonazo. Pero yo lo voy a apagar. Porque a mí me gusta hacerlo desde el monitor. Perdón. Desde la cámara. Como acabo de hacer ahora mismo. Pero las pantallas. O mejor dicho. Las cámaras que no tienen esta opción. Pues ya la tiene el monitor. Entonces te puedes ahorrar ese dinerito. Muy bien. Volvemos. Como siempre. Pulsando. Y aquí abajo. Los Save Markers. Podemos elegir diferentes relaciones de aspecto. Y las podemos apagar o encender. Las apago. Y bueno. Esto sería el perfil 1. Podríamos irnos al perfil 2. Y pues ir añadiendo aquí. Podemos añadir una nueva herramienta. Como podría ser por ejemplo el False Color. Ahí lo tenemos. False Color. Para diferentes perfiles. Perfiles para las Ardic. Canon. Sony. Panasonic. Red. Blackmagic. La verdad es que está bastante bien optimizado. Y aquí podemos ver más herramientas. Te veras. Histogramas. Todo esto ya hemos visto. Focus Assist. Focus Picking. Focus Assist. Ahí lo tenemos. El color lo podemos poner rojo. Y la sensibilidad. Bueno. Puedo. Veis. Ahí está enfocando al fondo. Pero si yo enfoco aquí. Ahí lo tenemos enfocado. Vamos a hacer blanco y negro. Y que más podemos añadir. Pues el Picking. También podemos. Incluso cambiarle la intensidad. Como veis. Ahí se va bajando. Pero yo le puedo ir subiendo. Para que tenga más sensibilidad. A mí me gusta personalmente. Que tenga sensibilidad. Y todo esto que tenemos. Audímetro. Todo esto ya lo hemos visto. Lo podemos cambiar. Como vemos aquí. La escala también. Y colocarlo en un sitio. En concreto. Lo voy a apagar. Y voy a quitar el menú. Tirando hacia allá. Muy bien. Pues ahora vamos a acceder. Al menú oculto. O mejor dicho. El menú de ajustes. De este monitor. Para ello. Pulsamos el joystick. Hacia la izquierda. Durante tres segundos. Y ahí lo tenemos. Nos aparece el menú. Yo lo tengo en español. Ahora os enseño. Como lo he cambiado. Lo primero que nos aparece. Es el volumen. Este monitor. Ya tiene su propio altavoz. Yo lo tengo desactivado. Porque a mí me gusta escucharlo. Del altavoz de la cámara. Pero bueno. Si queremos acceder. Pues hacemos clic. Y pues podemos cambiarlo. Hacemos clic. Y nos sale. Retroiluminación. Esto era lo mismo que os he enseñado antes. Con el acceso directo. Hacia abajo. Pero también podemos cambiarlo aquí. Rotación de la pantalla. Por si queremos voltearla. Por cualquier motivo. Abajo para. Si tenemos lentes anamórficas. El 133, 15, 166 o el 2. Ahí tenemos el 2. Magnificado. Pero yo lo voy a dejar aquí. Porque no tengo lentes anamórficas. También tengo esta opción. De SLR Scale. Donde hay diferentes modelos. Donde como veis. Te hace un cropeo. De la imagen. En este caso. Como por ejemplo. Tengo un poco de viñeteo. Pues podría dejarlo así. Y desaparecería el viñeteo. Pero lo voy a dejar en No. Esto simplemente. Es que nos aparezca aquí. O ahora a la izquierda. Esto. Hay gente que le gusta. Y gente a quien no. Esto abajo. Es para cambiar. La pantalla. La temperatura de color. El gama. Todos los ajustes. Como veis. Como es cambiarlos. Pero yo lo voy a dejar. En nativo. Y otra opción. Que tiene abajo del todo. Es que podemos calibrar. El monitor. Para que tenga un color. Más fiel. A lo que estamos viendo. Podemos pulsar. Y le daríamos a OK. Yo lo voy a dejar así. Esto de aquí. Es para cambiar. El idioma. Yo lo voy a dejar. En español. Y esto es para actualizar. El firmware. Aquí podemos cargar. Los LUTs. Por ejemplo. Voy a activar. Diferentes funciones. Voy a activar. El aspect ratio. Voy a activar. El histograma. Voy a activar. Las cebras. Voy a activar. El forma de onda. Me lo está poniendo. Por encima. Por lo tanto. Le voy a cambiar. El sitio. Por ejemplo. Lo voy a poner. Aquí. Voy a ponerle. El vectorescopio. Que lo voy a poner. Por aquí. Y metro. Y por ejemplo. Pues podría tener. Estos. Ajustes. Por ejemplo. En el usuario 2. Tenía activado. Lo que era. El picking. Entonces. Simplemente. Con un clic. Ya tenemos. Esos ajustes. Al alcance de la mano. Y nos quita. Mucho tiempo. Sinceramente. Me parece. El mejor monitor. Que he probado. Hasta la fecha. Y es que. Con sus 3000 nits. Podrás ver la pantalla. Perfectamente. Bajo la luz del sol. Podrás ajustar. La exposición. Y el foco. Sin problemas. Y no tendrás que preocuparte. Si has afinado bien. La pantalla. Se ve. Realmente nítida. Ya sabes. Si te ha gustado. Déjame un like. Ahí abajo. Escríbeme en los comentarios. Que monitor. Estás utilizando tú. Por supuesto. No olvides suscribirte. Abajo tienes el botón. Al ladito de la campanita. Que si lo pulsas. No te perderás. Mis próximos vídeos. Soy Meninje. Y nos vemos. En el siguiente vídeo.